¿Cómo puede uno ver y saber que la casa está desocupada? ¿Cómo puede uno saber que la casa está barrida? ¿Cómo puede uno saber que la casa está adornada? Porque la puerta tiene que estar abierta Amén La puerta tiene que estar abierta para que nosotros entremos a una casa y veamos Que está desocupada, que está aparentemente si la han barrido Está adornada Conforme a lo que nosotros podemos llamar barrida Conforme a lo que nosotros podemos llamar adornada Y eso es lo que pasa con los espíritus inmundos Los espíritus inmundos están siempre al acecho Donde hay carne inmediatamente entran a devorar y a comer Donde hay carne hay puerta abierta Y es por donde vuelven a entrar ellos Es por donde vuelve a entrar el espíritu inmundo Y es cuando encuentra que en la casa está desocupada Amén Por dentro la persona no está consagrada El creyente no está consagrado al Señor Es más Tiene una invitación para que entren y diga a voces Espíritus inmundos vuelvan a entrar Miren las puertas que tengo abiertas O miren la puerta grandota que tengo abierta en la casa Vengan y entren Entren Por supuesto que ellos van a entrar Y la van a encontrar desocupada Sin consagración Sin frutos del Espíritu Santo de Dios Una invitación para que se queden Y adornada por supuesto que va a estar adornada Para ellos los adornos es el pecado Los adornos son los objetos de inmundicia Los adornos son todo aquello que hay inmundicia en tu corazón Los adornos son todo aquello que hay en la casa